...el fútbol, a mí me importa un comino, pero dicen, si bien ya no hay Superliga ni Primera Nacional, el fin de semana asoma más que atractivo para los fanáticos del fútbol. El plato fuerte tendrá lugar este viernes a las 21. A hora. O sea, hoy, a hora, a hora, en cinco minutos. Cuando nos ganen algún final importante, vuelve a ponerme gris y toalde. Mientras tanto, no sé, reflejo. La vida es contra. River y Central Córdoba disputan la final de la Copa Argentina. Argentina, el encuentro se guardó en el Estadio Malvinas-Argentina de Mendoza y será televisado por Tayser Sports. Además del título, del título, el campeón clasificará. Ah, el que gana hoy clasifica directo la fase de grupo de la Copa Libertadores 2020. Pasa que él todavía no lo supera. ¿Usted era de Boca, River? De Boca. A ver, tiene nada con Boca. Antes del miércoles, ¿hace? El día del hincha de Boca. A ver, a ver. ¿Y usted festejó? ¿Tiene la zunga de Boca? No. No, no queremos esas detalles. ¿Qué, subió una foto en zunga en Instagram? No. ¿Usted para que la escena? No, nos deje de mostrar el teléfono. Le agarró la tanguita de Boca, Olivia. ¿La tanguita de Boca tiene el té, verdad? No, chicas. No. Mientras tanto, en Europa, las grandes ligas ofrecierán varios partidos interesantes. Esto va a estar viendo, Facundito. Sí, este tema con Santa María. El Liverpool, puntero de la Premier League, recibirá a Watford desde las 9.25 del sábado. Domingo, Arsenal-Manchester City. Arsenal, no, Arsenal. Desde las 13.30. Barcelona de Lionel Messi buscará seguir afianzándose en la cima de la Liga Española cuando visite a la Real Sociedad el sábado a las 11.45. En Italia, Paulo Dybala saldrá a la cancha con la Juventus a miércoles que está cargadito ante Udineste desde las 11. Miércoles que hay partidos. Este especho de Oliva en su Instagram de una reflexión fin del mes. No pueden hablar de un equipo sin barrio en el otro, dice todo. Esa fijaos de algunos equipos. Cuando no tienen historia propia para ser felices, hablan del otro equipo. Ah, no, no, no voy a leer en público. Muy, muy característico de los equipos. Es que justo simpatiza, Flavia. Mira, mira, nosotros venimos... ¡Vamos a ver! Te censuran, Flavia, te censuran, Flavia, te censuran, Flavia, te censuran. ¡Vamos a ver! Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de ti. ¿A dónde te irán este fin de semana, pilluelos? ¿A dónde te irán? Eh... Me están amenazando, está amenazando, está amenazando, está juguito en polvo. Ok, permíteme decirte, este es uno de mis temas favoritos, favoritos, en serio. ¡Me encanta! ¡Adoro! Tiene un ritmo tan lindo. ¡Ay, me encanta! Me encanta el ritmo, la letra, cómo lo interpreta. Gracias, amigos, mis amigos están amarillos. Gracias a vos, Coqui Ramírez. No de nuevo. No de nuevo. ¿Vos te diste cuenta que nos quedan tres minutos, nada más? Sí, y por eso ya tengo en mi mano, dos, una frase. ¡Ay, no! ¿Tiene usted algún mensaje? Eh, no sé, yo no quiero que termine el programa. Acá mira, Norberto dice... Gracias, escuché lo que dijiste, te quiero mucho. Te veo el martes, mi amor. Encontré esta frase que dice así. Ya nos despedimos hoy, no me quieren, no. No, no te decía, no, no de nuevo, te decía. Pero bueno, es viernes, se viene el fin de semana. Recuerden que va a haber lluviasitas, tormentitas, importantes. Acá me marca que mañana va a llover todo el día, gente. Así que compren helado, metan, se le escuchan. ¿Caen enanos del cielo? Claro. Caen enanos del cielo. Mañana le hacemos la fiestita de Lispita, sus cuatro anitos de los adoptores juguetes. Muy bien, consiguieron lo que no llegó. Conseguimos. Perfecto. Oficial, ¿no? El traje. Sí, sí, sí. Oficialmente cocido en mi casa. Dice así la frase para despedirnos, gente. Hoy es viernes, se prepara el fin de... Ya casi es 2020. ¡Ay, no! Así que, dos puntos. Invierte en ti. Deja las relaciones que te hacen daño. Cuida tu cuerpo. Lee esos libros pendientes. Visita a tus amistades y familiares. Sal contigo a pasear. Y sobre todo, ámate más. Cierre hoy. Cierre el año bien bonito. Y nosotros cerramos bien bonito este viernes porque, pues, nos ha cogido el éxito. Este programa que se llama Fernet con Coqui, gracias a Alejandro Oliva en los controles. El quifete completo. Ella es Flavia Fochestato. La señorita Camila Tistera. Y aquí quien les habla, Coqui Rodríguez. Le mando un beso a todos. Feliz cine. Si van a tomar alcohol, modérense. No manejen. Agüita entre medio. La vida es bella. Hay que disfrutarla sobrio. Nos vemos el día lunes. Buen fin de semana para todos.